A ver, grábenos, grábenos, don David, pues Ciro Gómez Leiva, nuevamente señalado desde la mañanera, nos tenemos que, nótese mi sarcasmo, solidarizar con Ciro Gómez Leiva, porque, pobrecito, él es una blanca palomita, nunca editorializado, nunca señalado, nunca, ni siquiera se ha disculpado cuando lo ha ameritado, y bueno, pues se dice blanco del odio, del autoritario, del, del qué, del dictador comunista, dicen, en el liderazgo de la Iglesia Católica en México. ¿Cómo percibiste los señalamientos del presidente, Toño? Pues mira, me parece que ya es un hartazgo absoluto del actuar de Ciro Gómez Leiva, pero al nivel de exhibirlo frente a todo mundo, insisto, no como solamente un chayotero, sino un sujeto sumamente servil de los intereses de los dueños, de los medios para los que trabaja, específicamente en el caso de Olegario Vázquez Aldir. O sea, imagínate, creo que. A ver si, a ver si entiendo bien, Toño, perdón. ¿Es Ciro Gómez Leiva para Olegario Vázquez Aldir lo que Javier Alatorre para Ricardo Salinas Pliego? Definitivamente, y de hecho, se toma en cuenta el caso de Javier Alatorre, de quien hoy el presidente López Obrador dice, bueno, pues no es tan mala persona, pero que a la hora de las líneas hay nanita con Javier Alatorre en cuanto a lo que le dicta por ahí el magnate Ibarbaján Ricardo Salinas Pliego, a quien también exhibe, por haber dicho en una entrevista con Adela Micha, que en TV Azteca y en ADN 40, por supuesto que hay línea porque lo dice él, porque así lo señalan sus pinches pantalones, ¿no? Pero te digo, creo que la parte de Ciro, si yo fuera Ciro en este momento también me tiraría al piso a llorar como Magdalena por estas, esta exhibidota que le pone. No, no hay argumento que pueda contrarrestar esto. Estamos hablando, querido Vicente, de la aprobación a la, a este sistema de pensión, la aprobación de la reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar, que no puede ser contrarrestada ni criticada con algo, porque se trata de que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario. ¿Quién en su sano juicio podría cuestionar algo así? ¿Quién se quiere echar a todo el pueblo de México al cuestionar que por fin se le pueda dar esta fiabilidad a los trabajadores? Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Pues por lo que dice López Obrador, porque detrás de esos comentarios sumamente infames del defensor de los malandros y defensor de las causas injustas, de este sujeto que tiene usted en pantalla y que es el que siempre está del lado incorrecto de la historia, hay una muy buena lana. Está el salario que le pagan ahí en Grupo Imagen. Y no solo eso, Toño, los intereses del dueño que tiene muchos, muchos empleados que podrían beneficiarse de lo que hace el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero Ciro, muy a su estilo, en su programa de radio, de radiofórmula, se tiró al piso y se dice vístima. Escuche. 9 con 9, bueno, ya está duro y dale. El presidente López Obrador, el menguante presidente López Obrador, otra vez, va sobre uno. ¿Por qué? Pues porque necesita, o porque se le ocurre, o porque quiere, lastimando. Además, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál va a ser el registro que se le va a dar a esta acción del presidente López Obrador de calumniar sistemáticamente, calumniar metódicamente, calumniar con un objetivo a periodistas? ¿Qué término le vamos a poner a eso? No lo sé. La calumnia sistemática, a partir de mentiras de lo que él supone. Pero bueno, tiene ahí el micrófono de la presidencia de la república, los altavoces de la presidencia de la república, los sistemas de transmisión de la presidencia de la república. Y ahí está. ¿Y por qué? Pues porque sí. Porque hoy le conviene, porque hoy... O porque quiere, o porque lo necesita, da lo mismo. Pero ahí están. ¿Cómo se llama? Cuando alguien te ha insultado, como lo he dicho en algunas ocasiones, calumniado o mentido sobre ti, en 300... ¿Cuántas íbamos? Más de 300 veces. Sí, más de 300, sí. Desde el foro, desde un palacio, Palacio Nacional. ¿Cómo se llama a esa acción de gobierno, esa acción de poder? Yo tengo una palabra, ¿se llama intimidación? Bueno, pues ahí está el pobre de Ciro, que se siente intimidado por los comentarios del presidente. Una, una. No le ha reconocido cuando lo exhibe. Menguante presidente le llama Ciro Gómez Leiva. El menguante periodista. Me dice, me dice una amiga, pues Ciro está como los chavitos. Primero tira la piedra y luego esconde la mano. ¡Ay, Ceci, vega! Creo que cualquier otro tema pudo haber, con cualquier otro tema se pudo haber salido por la tangente de Ciro Gómez Leiva. Con cualquier otro tema puedo haber dicho, no, es que está afectando a mi libertad de expresión. Esto es lo que yo verdaderamente opino. Nadie me está dictando línea por esto. En cualquier otro tema. Pero estamos hablando de ese sistema de pensiones que vaya que necesito una reforma. Estamos hablando de una causa que es absolutamente justa para los trabajadores y trabajadoras de México. Que obtengan el 100% de su salario. Algo que a todas luces es propositivo y que no podría cuestionarse. Y efectivamente, ayer aquí tú lo exhibías, exhibías a Ciro Gómez Leiva ahí con su ayudante diciendo mierda y media sobre ese sistema de pensiones, poniéndose al nivel de Ricardo Salinas Pliego. Y por eso, bueno, pues es que hoy López Obrador lo vuelve a exhibir. Lo exhiben, pero también muy como por debajo del agua. Aclaró que no es que esté pendiente de Ciro Gómez Leiva, pero de vez en cuando ahí anda viendo que en qué anda el defensor de los malandros y por supuesto, pues servil de los intereses de sus patrones.